Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un adolescente, vives con tu mamá y tu hermano, en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. La noche de hoy, tu mamá saldrá a trabajar un rato, puesto que está encargada de cubrir el turno nocturno. Recuerden no abrir la puerta a extraños, ya que últimamente, han habido muchos robos. Además yo traigo mis propias llaves. Llega la madrugada, al estar jugando videojuegos. Repentinamente, has escuchado un fuerte golpe a las afueras de tu casa. Te quitas los audífonos, y escuchas como alguien intenta entrar de manera errática en tu casa. Te das cuenta de que estás en peligro, y que un ladrón podría entrar en cualquier segundo. Así que rápidamente tomas a tu hermano, y procedes a esconderte. Mientras los gritos y forcejeos de la puerta, se hacen más fuertes. Amanece. Y una vez que la luz del sol ha salido, procedes a salir de tu escondite, y decides salir a investigar si algún vecino logró ver al ladrón. Mamá. Eres un niño, vives con tu familia, en una casa a las afueras de la ciudad. Tienes una mascota, la cual ha estado contigo desde una edad temprana. El día de hoy al salir de la escuela, has decidido pasar a la tienda de mascotas, para comprarle un nuevo juguete a tu perro. Llegas a tu casa, y procedes a llamar a tu perro. Sin embargo, tu perro no está en la casa, y parece que se ha escapado. Pasan los días, y a pesar de todos los esfuerzos por encontrar a tu perro, este no ha aparecido por ningún lugar. Sin embargo, repentinamente algo a la lejanía, se ha comenzado a asomar. No puede ser. Es mi perro. Ha regresado después de todo este tiempo, y parece que se ha robado una pelota. Ven aquí muchacho. Aguarda un momento. Eso que tienes en el hocico no es una pelota. 28 de octubre 2022. Zacatecas, México. Incidente. Es captado en video. Una cabeza humana recién... Siendo transportada por un perro. Eres un niño pequeño. Vives con tu familia. Y acudes al colegio. Al llegar al colegio, una gran fila de camiones. Se han estacionado en la entrada. Comienzan las clases. Pasan las horas. Y llega la hora del almuerzo. Al llegar a la cafetería. Has notado que existe una fila bastante larga. Al preguntar el por qué de la situación, te comentan. Que una nueva serie de desayunos gratuitos, han sido entregados por el gobierno, y parece que tienen muy buen sabor. Vaya. Formémonos entonces. Pides tu desayuno. Y procedes a comer. Al comer este desayuno. Has notado que a pesar de ser un desayuno de marca, este cuenta con un espesor extraño. Volteas la mirada. Y comienzas a ver como tus compañeros, comienzan a retorcerse en el suelo, mientras que otros han comenzado a convulsionar. ¿O no? Acabas de entender lo que va a pasar. El día de hoy, irás a una fiesta de disfraces, en la cual participarás por el país. El premio al mejor disfraz. Sales de tu casa. Y te diriges a la parada de metro más cercana. Llegas al andén y procedes a tomar el metro. Una vez que llegas a la fiesta de disfraces, notas que los disfraces en esa fiesta, son bastante buenos. Pero el tuyo podrá competir con ellos. Y el ganador. Es la conejita de Playboy. Después de haber perdido el concurso, algo triste. Procedes a dirigirte a tu casa. Es así que te diriges al metro más cercano, y procedes a abordar el vagón. Repentinamente. Ves a la lejanía a un señor el cual cuenta con un curioso disfraz, el cual parece que está orinando. ¡Qué asco! Aguarda un momento. Eso que está tirando en el vagón. No es orina. Es gasolina. 31 de octubre 2021. Japón. Incidente. Kyoto Hattori. Eres un explorador y científico. Durante muchos años, has realizado estudios en el ámbito de la arqueología, así como expediciones a terrenos y explorados. El gobierno de tu país, te ha mandado a llamar. Puesto que debido a tu gran trayectoria, piensan que podrías ser el indicado para una misión especial. Un helicóptero parte de tu país, y después de ejecutar algunas maniobras peligrosas, ha logrado entrar en el espacio aéreo de tu país vecino, sin que estos los hayan percibido. Llegan a un campamento a la orilla de una montaña. Al llegar a esta, un comandante te recibe y te guía a través de la base, con la intención de discutir los detalles de la misión. Aceptas la misión. La cual tiene instrucciones algo peculiares, puesto que el objetivo principal, sería alcanzar la punta de la montaña, procurando llegar hasta la superficie de esta. Y una vez que esta se alcanzara, se procedería a recuperar un objeto muy valioso para tu país, el cual tendría que ser extraído. Después de unos días de expedición, han logrado llegar a la cima de la montaña. Han encontrado el objetivo. Sin embargo, tu mente y tus ojos, no logran dar lógica alguna a este descubrimiento, puesto que nunca habías visto algo como esto en toda tu vida. Contacto base. ¿Me copian? Hemos alcanzado el objetivo. ¿Cuáles son sus órdenes? Comiencen a preparar el terreno. Para el aterrizaje de vehículos aéreos, haremos una extracción rápida y discreta, antes de que las autoridades de este país, noten nuestra presencia. Sin embargo, todos estos descubrimientos, serán retenidos y ocultados por el gobierno. Mientras que tú, a partir de este momento, representas un potencial riesgo para la confidencialidad de la misión, puesto que la humanidad, nunca debe conocer su pasado. 18 de agosto 1937. México. Incidente. La expedición Mitlán de los Estados Unidos. Y los gigantes encontrados. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.